¿Qué onda gente de Youtube? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos Hoy tenemos un tema bastante, bastante piola Porque hoy tenemos a Pablo del Chile, featuring Kevo El tema se llama Tusi, temita de 3 minutos Resalvió hace 20 horas literalmente Estoy muy contento por cómo me están apoyando Entonces estoy tratando de sacarles a todos Temitas rápidas y temitas nuevas Les pido que se suscriban porque suben dos videos diarios Y porque voy a estar reaccionando al disco de Stanley Seguramente hago un tipo de fin de semana Stanley O algo así, voy a ver si subo 3 reacciones Por día, si hago un video largo No sé cómo lo iré a hacer, pero bueno Antes de ir con esa reacción les quiero recomendar el último video Que subí a mi canal principal, espero que se quieran pasar por ahí Subo un video cada 3 días Si o si o si cada 3 días, que me encantaría que se pasen Ya saben, no es falta que se suscriban Pero si quieren ir, vayan a ver un video Y si ven que les gusta, dejan un comentario Un like o una suscripción Tienen mi Instagram por allá arriba donde me pueden pedir alguna canción Algún remix que esté por salir Entenerse lo que hago día a día O entenderse cosas como que inauguré mi tercer canal de Youtube En donde subo un video diario también, si quieren saber de qué se trata Vayan a ver su video de reacciones Está muy muy piola y el canal está creciendo un montón Ya sea mi Instagram, mi canal principal de Youtube O mi tercer canal de Youtube, está todo acá en la descripción Pasate por alguno de los canales que me ayudan un montón Y ahora sí, vamos con Tuzzi de Pablo Chile Ikevo Abre esto No sé por qué me suena la... La... La palabra Tuzzi Uhhh Arrancamos con todas Ok Buen video, buen outfit Que distinto que es Pablo Chile para hacer las cosas Ayúmame Ayúmame Lo que... Yo le abro a esas piernas como si fuera muy sed Chilo, no hay perra Ah Ah Está más flaco, ¿no? Muy bien Llegando Ok Ahora, ahora, Kevo La voz de Kevo, mío Espiricho La voz de Kevo, man Le da el toque, mío Uy, quiero que lo cante le quede buen estribillo, a ver Igual le queda muy bien, Pablo Qué bien, boludo Qué bien Quiero que lo cante igual que Kevo, me encantaría que lo cante Kevo el estribillo Le rompe bola que suero No, ya terminó, boludo Se me fue re corto Está bien, yo me quedo cuando son largos Me quedo cuando son cortos, hijo de pu No, bueno Terminó Se nos fue, dos minutitos, dos minutitos, bro Colaboración express Con Taiko también, no me había fijado, perdón Bueno gente, se fue la reacción a Pablo, Chile y Kevo Y Taiko, Tusi, me gustó mucho Tenemos una colaboración express Me encanta igual Aparte que suena increíble Mejor esto no tenerla Muy, muy, muy buena Me gustó el video Se llegan fuerte Quiero saber qué opinan ustedes Qué opina la gente que le gusta Los fanáticos de Kevo Los fanáticos de Pablo Los fanáticos de Taiko Me gustó mucho Están trabajando muchísimo Los artistas están colaborando muchísimo Me tiene muy, muy manija Recomiéndome alguna canción acá abajo Y denle like Algún comentario de algún tema Que ustedes querían pedir Vayan a ver el último video Que subí Mi canal principal Subo video cada tres días Así que me encantaría Que se pasen por ahí Ese canal se está activando A partir de ahora Así que le agradecería mucho Que no se suscriban Pero que vayan a ver un video Y si les gusta Dejen un like, un comentario En la suscripción Es gratis y me ayuda Un montón a crecer Tiene mis trampones Donde me pueden avisar Algún tema que está por salir Algún remix Hay gente que me estuvo avisando Sobre el tema de Stanley Así que suscríbete Que ahora, hoy o mañana Hoy, hoy se van a subir videos De Stanley Mañana también Y pasado también Así que suscríbanse al canal Síganme también Para enterarse de lo que hago día a día Para apoyarme Hace poco avisé por ahí Que tengo un tercer canal de YouTube Donde subo un video diario Y es una video reacción también Si quieren saber De qué se trata el contenido Vayan a fijarse acá abajo Es muy muy bueno el contenido Solamente les va a gustar Y también claramente Me ayuda a crecer un montón En el caso que vayan a verlo Ya sea mi Instagram Mi canal principal de YouTube O mi tercer canal de YouTube Está todo acá en la descripción Cualquier link que entren Va a ser muy muy agradecido Y si quieren dejarse un like Un comentario Y una suscripción en este canal Es rapidito Y se agradece una banda Gracias por estar viendo Nos estamos viendo mañana Aún un rato Y respiro poco Abajo del agua No puedo vivir